Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai y bienvenidos a los desafíos de clase de montaña de roca negra Nos quedan un par, nos quedan los de brujo y pícaro, que es la cuarta ala, la guarida roca negra, Blackwing Lair Que nos han dado estos dos, el de brujo que da la cólera demoníaca y la de pícaro que da el vagador hierro negro Que este es una bestia y se va a jugar un montón seguro Muy bien, así que bueno, vamos a empezar el reto de brujo, a ver que tal va Normalmente son los retos muy facilitos, así que si vamos rápido seguramente colgaré los dos el mismo día A ver que baraja me dan de Gul'dan Parece un azó, así a primera vista Bueno, el Argus lo voy a tirar y el jefe, bueno, creo que la maestra también Es que no sé que lleva realmente la baraja, pero creo que sí, que la voy a tirar también Quiero algo más Irly A ver si lo tiene o no lo tiene Un sargento a gusón, vale Vale, vamos Pues empezamos nosotros El diablico, este sí que puede Perfecto Vamos, turno Empieza ya con los huevos Ok Pues voy a pegar aquí Necesario Y doy turno A ver si me puedo hacer frente a mi ejercitillo Voy a robar carta Esto por aquí, esto por aquí Y voy a jugar en el otro Pero ya no es que no Cinco para ahí Esto es que algo para resetear la mesa Si no lo tiene jodido, jodido Un capataz Voy a matar uno de los dos unos Ok Pues voy a pegar al huevo Voy a intercambiar esto por esto No es ningún drama Llego a él Le hago la carta Y voy a jugar la maestra del Dodor Esta si le podemos poner el corazón demoníaco O algo así encima Cura de seis en seis No es ninguna broma tampoco Igual con el fuego demoníaco era Simplemente con esto ya vale Pero creo que me apetece empezar a ganar vidas Como un animal Así que el corazón demoníaco Y de seis en seis Las vamos a ganar Doy turno A 29 Podremos tapear como locos Sin preocuparnos por la vida Tú vete robando cartas No hay problema Que te voy a matar en un par de turnos Que no sigas así Vale Esta es una, dos, tres Pero tampoco Afecta mucho Ya se puede dar prisa Vea voy a tapear Voy a jugar El clama vacío Y todo para ti Vamos a 30 vidas Si nos curamos de seis en seis Esto se vuelve fácil de repente El corruptor donde va Tres puntos Al diablillo Pues está muerto Puede ser esto aquí El lobo De hecho ya no sobra daño Y sí, sí Ganamos la partida Como os ha dicho El desafío Muy fácil Normalmente son extremadamente fáciles Así que no creo que tengáis ningún problema Para conseguir estas cartas Y bueno En el próximo vídeo nos vemos Hacemos el desafío de Pícaro Así que nada Nos vemos Chao Adiós a todos